Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Apex Legends Y hoy os traigo una partida con la Winman de nivel 100 del pase de batalla Es una skin que realmente me flipa, es uno de los mejores modelos bajo mi punto de vista Y a pesar de que en los últimos vídeos cuando hemos hecho Tierly se ha dicho bajo mi punto de vista Hay gente que no entiende mi punto de vista Y es una skin que realmente está tremendísima, está muy pero que muy tocha Y algunos diréis, oye, y ya tienes el nivel 100 del pase de batalla Te has comprado niveles, eh, yo lo sé, te has comprado niveles No, a ver, tranquilo, relajarse Ahora mismo en mi cuenta principal de Play creo que tengo nivel 70 del pase de batalla, más o menos Sí que es cierto que compré el pase de batalla de 25 niveles Pero todavía no tengo desbloqueada esa skin de la Winman en mi cuenta de Play Y entonces, ¿cómo he jugado con eso? Muy sencillo, queridos amigos, no quería comprarme los niveles del pase de batalla Porque al final me gusta ir subiendo poco a poco los desafíos Y tirarte y hacer derribos con el Sentinel Que me encanta hacer esos desafíos Dijo nadie, nunca Anytime sí que tiene desbloqueada la Winman de nivel 100 Y justo me apetecía jugar unas cuantas partidas Y dije, con 3, pues lo puedo enseñar en un vídeo La peculiaridad de este vídeo, aparte de esa skin de la Winman de nivel 100 Es que estaba jugando en PC con mando Que al final, pues, le enchufé el mando La otra vez cuando quería jugar en PC con mando Tenía que descargarme un emulador Porque el Origin no lo pillaba Le daba de pronto enchufar mando Y sin problema, me lo pillaba perfecto Y digo, cuyo, pues, vamos a jugar Así que en esta partida jugando en PC Con mando contra gente de teclado y ratón Y encima con la Winman Es un vídeo muy majo Que de verdad espero que os guste muchísimo También deciros que cuando estaba jugando con Eni Era un poco pesado Porque yo quería sacar un vídeo con la Winman Y yo le iba Eni, porfa, tengo una Winman Toma, te la doy Píntamela, no sé qué Y al final era un poco molesto para él Y obviamente no es lo mismo Que si yo tuviese esa skin en mi cuenta Que podría jugar las partidas que quisiera Os dejo la descripción en el canal de Eni Por si queréis checarlo Que además ahora está haciendo una serie de Road to Predator Que está bastante maja Recordad también que hoy sale Una nueva misión de Apex Legends Que estaremos jugándola aquí en directo En el canal de YouTube A eso de las 6 y media, 7 de la tarde La hora de siempre La hora de los martes La hora en la que los martes meten la actualización y meten la misión A esa hora aquí en el canal de YouTube Y por aquí os dejo esta partida Jugando con la Winman en PC Y con mando Vamos con ella Ojo, cuando ya has matado unos cuantos con la Winman Se queda súper cargada la de esta, eh ¿El qué? El arma Como que se queda cargada y va girando Esto está brutal, eh La verdad, sí, lo siento Está brutalísima ¿A ver si falta un problema? Pues te voy diciendo Joder, siempre me equivoco al rotar por aquí Y es aquí un blindaje azul Ahí tengo un selector de fuego Ah, vale Tú también lo tienes, ¿no? Imagino Si me has preguntado eso Exactamente Ah, caro Están aquí, eh Puseo Estoy yendo Me dejo su guardado de momento Que tengo hueco Uno Uno reviviendo en mitad de la calle Nice Ha molado todo yo Uff Está arriba que queda Está aquí, fuera Buena Joder mía Va a tener un ampliado ¿Dónde están las careras? Aquí, coño Me he rayado Va a tener un ampliadillo, eh Morado Pesado Tienes que arreglar el bug ese de cuando te sales del domo Te siga apuntando como que está dentro O sea, la barra se carga Pero no Ah, sí Pero no La jerenga, ¿verdad? No, tío, no se reseta la barra, ¿qué quieres decir? Pues eso Eso tiene que arreglarlo Eso está bastante feo ¿No? ¿Es un portalillo? Me pareció, ¿eh? ¿Es un portal? Ah, no, es un reflejo azul, chungo Ah, un portal, dices tú Parece un portalillo, tío, te lo juro Cámbiate el dográfico Es que no me renderís Así no que me vale street lagado Píntame, píntame Toma, píntame, píntame ¿Qué ha llevado? Ah, a dos de we're on Dos, píntame, píntame Gente, sube, sube Sube, sube, píntame ¿Can you pick it? Ah, píjala Píjala ¿Can you pick it? ¿Can you pick it? No, he cambiado la puta flatline, tío Dame, dame, me han pliado Esto, esto De verdad, tío He cambiado la flatline, la skin, tío ¡Ojo! ¡Uy! No, pero si no hay nadie Un barrio rando Eso lo habrán puesto hace 20 minutos Sí, sí, sí ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy, eh! Te he visto la cabeza, eso ha mandado Sí, aquí hay más peña Perdón, déjala ¡Que la cabeza! ¡Anadona, que crack! ¡Nunca podrán atravesar esto! ¡He derribado! ¡Hay toro más ahí abajo, eh! ¡Un enemigo está allí! ¡Bájate! ¡A ti hay una amenaza! ¡Recargando! pero por detras tambien tiene gente si voy a juntarme, voy a juntarme contigo todo mucho no ha salido 31 por para alla esta que hay dentro un par de pilitas un par de pilitas voy a esperar a que explote esto no quita mucho pero mejor ir full otro equipo por ahi detras esta muerto muerto era solo uno esta aqui y ya me canse ee ee habrá que cruzar no un momento que necesito tengo baterias no tengo ni una llevo dos te puedo dar una a ver que viene marlo la cosa antes me da todo el susto marlo la cosa acaban de resear allí hace un poquillo han reseado el blue house seguro la blue hunda una 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 es ese portaleiro ese portaleiro me da mal fario ah este portaleiro estaba de atras hacia ahi su coleguilla donde estan los tios vamos a probar hay trampas de wassul no creo que venda galletas si pues fuésemos para alla com in no si no he visto nadie disparo por disparar ok voy a asomarme aqui si no veo nadie me pido un globo que me esta pegando gente la gente esta el campeandolo perry lo lo que a o Uy, he caído, si lo que ha faltado Yo le he pegado también Fuertisillo ahí, si Por eso Uli Uli Que grande el guiri es poteando gente Hay un esculpirse aquí Por aquí todo el cinto, guapo, esto que dices tú ¿Cuándo? Por la verdad ¿Qué no? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Cuando te vienen por ti No sé que te podías quedar aquí La verdad que partida muy completita No me esperaba nada como esto ¿Te puedes quedar arriba de todo? El Santiago Apex Legends Partido complicado What, what the, what, what What Estaba campeando Tira ulti, que se va a tener a tope Estoy subiendo Sí, 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 yo estaba ahí haciendo gilipado de repente Me ha comido uno de la ulti Hay uno de la ulti No lo veo Me he dejado bastante low ¿Está abajo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Reventado, reventado, uno para uno, eh, uno para uno, está aquí conmigo, tranquilo, te puedo jurar, está aquí mantenido, se está reviviendo, abro, abro, ostras, me dejan abrir, tú, al día, 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 corra, 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 tiene ellos, tiene ellos, estoy dando el cuadrado, tengo un foenic, toma, esculpirse, no tío, bendito sea los adivus, vaya tigal tío, eh, aquí, ah, tira un busel, están arriba en el top 2 3 hearts, WTF, más gente de allí, eh, joder, pero es que, de verdad, esto es una partida pública, supone, 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 es que no tengo mi voy a juntarme contigo, yo te quiero chinsa, eres reventado, tú, voy a bajar, verdad tu que gracia le vas a hacer, cuando tengan que moverse, tengo una graciada, eh, un own, verdad tu que gracia le vas a hacer, mira, se ha tirado uno ahí, eh, me voy a rotar, me voy a bailar, no, si, 39 a otro, que gente más pesadilla, bendito sea los amigos, hay que tener cuidado arriba, se ha tirado otro, se ha tirado otro, queda uno arriba, estoy ahí contigo, se ha tirado otro más, tirado el ulti, el ulti está fuera, eh, ha traqueado uno, puseamos, me han comido la ulti, va, eh, sí, 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 muerto uno, muerto uno, tengo en cuentaeso, крacat, malisima, y te gueri, Unit Casa fina, hay más gente pelando, lago, 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 amo, 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 Ch componen Chicorita, let's go Creo que hay uno en la torre esta En la cúpula esta Toma Sí, 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 está con el sniper Pone ulti, pone ulti Abajo hay uno, eh Están dentro, están dentro Mínimo dos, mínimo dos Están dentro aquí conmigo No, no Bien, mira, en la otra puerta Eh, no quedes, no quedes, no quedes Contigo, contigo, contigo Trackeado, muerto Vale, hace un KS ahí, bueno Te curo, que te cura Están al fondo Vale Están allí No tengo más botiquines, tío, ¿dónde ha muerto el otro? ¿El otro? Por la parte de la escalera De la escalera, tío Me tiene cura, bro Taba allí el pibe, eh Ojo Nos fiamos del guironcho Malo, la cosa La cosa A ver qué tal sale la cosa Otro caustic, tío Mocha Mocha detrás Arriba Uno noqueado Almost crack A tirar volte Cracker Me falta estar en el top Buenísima Buenísima Nice Qué chula está, tío Me flipa Me flipa ya cuando llevo unas cuantas kills El reactivo de este arma Que además el medidor que tiene a la izquierda Se va como cargando En plan de energía Te dice las kills que lleva Y cuantas más kills llevas Se va cargando, tío Está bastante fresquito Bueno, la verdad es que Buenos KS en esta partida Adiós Gracias por ver el video.